Rico, para terminar con este set, hoy en este día, vámonos con el tema que se llama Las Siete Velas, a ritmo de cumbia, claro que sí, vamos a bailar ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Esa es la cumbia! ¡Gracias, mi Foris! ¡Para el amigo Foris! Y toda su gente de Nueva York y Los Ángeles, California Que lo siguen a través de la página www.sonideros.tv ¡Ajá! ¡Cumbia rica para ti! ¡Esta es para la gente de Puebla! ¡Pueblita la bella! ¡Y la gente de Toluca, claro que sí! ¡Toluquita la bella! ¡La cumbia de las Siete Velas! ¡Gracias! ¡Gracias, Milloni! ¡Una vez más, trabajando para usted! ¡Báila, baila en California! ¡Hay była la bella! ¡Esta es la abuela! ¡Alcá para Rubén de Rojas! su club de baile Estrellas Boricua al amigo Arturo Santoyo Sonido Taurus el caballero de los sonidos en México el caballero de la noche el caballero de los sonidos en México un abrazo bueno pues mis amigos hasta aquí fue un placer estar trabajando para usted hoy en esta mañana